¡Hola amigos! El día de hoy venimos a ver a nuestras Pumas Femenil en el partido correspondiente de la jornada 2 contra las Rojinegras, las cuales ellas se encuentran en el lugar 13, pero porque no jugaron en la jornada 1 contra Querétaro. Nuestras Pumas vienen de haber perdido contra América un marcador de 5-2, pero yo creo que el día de hoy se lo llevan las Aurea Azules. ¡Gracias! ¡Hola, chatero! ¡Hola, hola! ¡Mcore, hijo! ¡Manyos muertos! ¡Manyos muertos! ¡Manyos muertos! ¡Manyos muertos! ¡Manyos muertos! y pues pudieron haber sido un poquito más de goles, pero no se lograron concretar. Aún así, pues lo importante es que se ganó, se sumaron los tres puntos.